En este año, como habrán visto, tenemos unas dotaciones cada vez mejores de nuestros equipos de protección civil, de bomberos, de guardia civil, de Cruz Roja, de todos los efectivos de tráfico que colaboran con nosotros para lo que es más importante, que es prevenir las circunstancias que se pueden producir cuando se produce esa concentración de nieve o de mal tiempo, especialmente en las carreteras de alta montaña. También contemplamos este año más de 5.000 toneladas de sal para estar previstos ante las incidencias que se puedan producir. Y, en definitiva, como han visto, con helicópteros, todo tipo de medios de Cruz Roja, todo tipo de servicios de protección civil, lo más importante es prevenir y coordinar efectivamente todos estos servicios. Y este año hemos incorporado una novedad que creo que es importante y que los madrileños deben de conocer, que es una nueva aplicación informática, un app, que se pueden descargar gratuitamente todos los ciudadanos que quieran, que se llama MY112, MY112. Es una aplicación de descarga gratuita que aquellos que la tengan van a poder recibir información permanente, avisos de todo tipo sobre las inclemencias del tiempo, sobre situaciones de riesgo que se puedan producir. Y, al mismo tiempo, nos va a servir también para que aquellas personas que tengan esta aplicación y que puedan en algún momento verse en alguna situación complicada, puedan también ponerse en contacto con el 112 para, en razón de su posición, poder activar mecanismos de rescate o de ayuda en caso de que sea necesario. Por lo tanto, es un aplicativo nuevo que ha desarrollado la Comunidad de Madrid y que no existe en ningún otro sitio y que este año es quizás la mayor novedad que vamos a poner en marcha para mejorar aún más el servicio a todos los ciudadanos.